Con una inversión de casi un millón de pesos, es que la mañana de este lunes se llevó a cabo la inauguración del Auditorio Laboratorio de Informática y Biblioteca Virtual en la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma. Estará cumpliendo 71 años próximamente al servicio de Delicias y su región. Aquí está la entrevista con el director Jesús José Fernández Velo. Los esfuerzos de los padres de familia y autoridades de la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma rendieron frutos. Y la mañana de este lunes se llevó a cabo la entrega de tres importantes obras. Así lo dio a conocer el director de la institución Jesús José Fernández Velo. 71 años próximamente, pues como dice usted, placer meses de fiesta a toda nuestra comunidad escolar, principalmente en lo que se refiere a nuestros estudiantes. La inauguración de estas cuatro obras para seguir reposicionando nuestra secundaria con tecnología de punta, con un auditorio cultural este en el que estamos ahorita, con unas instalaciones, con su proyección, su sonido magnífico de primer mundo. Tenemos también el laboratorio de cómputo, con 50 máquinas computadoras recién estrenadas, primera vez que se enciende, primera vez que se llena a trabajar, a disposición de nuestros alumnos. Contigua a esa área se ubica lo siguiente. Tenemos lo que a partir de hoy llamaremos una biblioteca virtual, también de entrada con 20 computadoras nuevas, más otras tantas que pensamos añadirle próximamente. Y la instalación en la primera etapa de seis bebederos ecológicos. Estos bebederos ecológicos van conectados a la red normal de agua, pero únicamente otorgan una cantidad de mililitros, de mililitros, adecuada nada más a lo que el muchacho se va a tomar. El desperdicio de agua es mínimo y además tiene un aditamento para que el agua salga, si no fría, al menos si muy fresca. Eso es lo que hoy estamos inaugurando. La inversión llega casi al millón de pesos y el entrevistado detalla de qué manera fue posible reunirla. La inversión es de 950 mil pesos. Claro que el primero que hace la aportación es cada uno de los padres de familia de nuestra escuela, con su aportación voluntaria que nos hace anualmente. Con su participación en el sorteo del vehículo. De ahí sale la primer parte de esta erogación. Claro, ya con la intervención de la Asociación de Padres de Familia y de la dirección de la escuela, buscar el concurso, la participación de la presidencia municipal y del Consejo Municipal de Estacionamento. De esta forma se eleva la calidad del servicio en la Escuela Secundaria Federal Leyes de Reforma. ¡Gracias! ¡Gracias!